Iba a decir buenas a todos, pero realmente no son buenas para todos y menos para los fanáticos del Manchester United. Cinco cosas que aprendimos en este caso ante 20. El Manchester United empató un partido que arrancamos ganando con un golazo de Christian Eriksen y luego Christian Eriksen no podía hacer otro porque esto es el Manchester United. Termina regalando la pelota para el empate del 20. Pero acá no se puede individualizar. El Manchester United tuvo un muy mal partido de fútbol. No dominó, no controló. Un United que no se vio bien. En el primer tiempo siento que fuimos un poquito más también por la diferencia de calidad entre ambos equipos. Pero en el segundo tiempo el United perdió por completo el guión de partido. Que tenía que ser controlar, que tenía que ser distribuir, que tenía que ser otro tipo de partido diferente para el Manchester United. Y nada más lejos de la realidad. Tuvimos un United espeso, sin ideas, un técnico que no corrigió bien. Pero no me quiero ir adelantando. Recuerden dejar su like y suscribirse, activar las notificaciones. Y United, a mi manera, con toda la información del Manchester United en español. Muchachos, el Manchester United empató 1-1 ante Twenti. Un partido que teníamos que ganar sí o sí. Y por el desempeño en el primer tiempo y el resultado que habíamos conseguido, se suponía que el Manchester United debía conseguir una victoria. Luego, en el segundo tiempo, el United se conformó muchísimo con el resultado. Y esa es una de las cosas que más me pesa. Y aquí involucró mucho al director técnico. Bien sea que ese haya sido su plan de partido. Bien sea que los jugadores hayan ejecutado mal. Sea cual sea, hay que señalar al director técnico. Porque el United se conformó con una ventaja mínima. Estando en Old Trafford, sabiendo que la diferencia de goles puede ser clave en este Europa League. Donde hay una sola tabla general de posiciones. Y sobre todo un United con compromiso. Que venía a empatar con el Palace. Que hace nada, perdió 3-0 con el Liverpool. Que hace nada, perdió con el Brighton. Y que estamos siendo regulares en lo irregular. Es un United que empató con el City y perdió por penales. Le gana a Fulham. Pierde ante Brighton. Pierde goleado ante el Liverpool. Golea por partidos consecutivos. Y empata por partidos consecutivos. El United está teniendo regularidad en lo irregular. Es un equipo que no sabemos con qué nos va a salir. Ante Sutton y ante Barnsley. Pues era evidente. Eran equipos muy inferiores. Sutton peleando descenso y el Barnsley ni hablar. Un equipo de tercera división. Pero es que también el Crystal Palace está peleando descenso. No hizo un buen partido ante Manchester United. Y sin hacer un gran partido. Le bastó para empatar. Yo acá el partido decía. Hay cosas positivas para rescatar. Porque el United jugó bien. Dominó y generó. Ya la última media hora. El United ni dominó. Ni jugó bien. Ni generó. Y es que hoy el segundo tiempo. Fue lo mismo. El técnico no hace los cambios a tiempo. El United ya podemos oficialmente decir. Que no está teniendo un buen inicio de temporada. Hemos ganado. Tres partidos de ocho. Tres partidos de ocho. Con dos derrotas. Dos empates. Tres empates. Contando el de Manchester City. Es un United que. Está arrancando de una manera muy floja. Esta temporada. Pero bastante. Bastante floja. Es un United que está quedando a deber. Y es un United que sigue siendo un equipo excesivamente irregular. Y hay que hablar del nivel de Bruno Fernández. Porque aquí. Más allá de puntualizar. En que sea el responsable o no de este mal momento del United. Que obviamente no lo podemos puntualizar en un solo jugador. Pero es que Bruno Fernández anda muy mal. Bruno Fernández que no filtra pases de gol. Un Bruno Fernández que intenta. Y la mayoría de veces falla. Hoy su porcentaje de gol estuvo por debajo del 80%. Ante un rival como en 20. Un Bruno Fernández que ante Crystal Palace. No debía jugar los 90 minutos. Y lo jugó. Y hoy ante 20. No debió jugar los 90 minutos. Y lo jugó. Una de las cosas que más ha afectado a Bruno Fernández recientemente. Y lo afectó la temporada pasada. Es no tener competencia por los puestos. Saber que es un titular indiscutivo. El manoteo. El reclamo a los compañeros. Pues frustra mucho más. Cuando uno ve que el propio Bruno no está teniendo un buen partido. Es un partido flojo de Bruno Fernández. Que tiene que ser la bujía y el motor del equipo. Que lastimosamente este equipo sigue siendo Bruno dependiente. Cuando Bruno anda bien. El United anda bien. Y generalmente cuando Bruno anda mal. Pues el United anda mal. Bruno anda mal. En este arranque de temporada no ha andado. Y sobre todo el último par de partidos. Ha debido ir al banco de suplentes. Y aquí se abre otro brazo importante. Y otra nube negra dentro del Manchester United. Y es el favoritismo del director técnico. Que tanto se criticó con Anthony y con Rashford en su momento. Y hoy hay que criticarlo con Bruno. Porque Bruno está teniendo minutos de gratis. Teniendo a Mason Mount. A Toby Collier. A Casemiro. Pudiendo cambiar el esquema. Retrasar a Joshua Circe. Poner a Matt Díaz por el medio. Intentar algo diferente. El técnico no lo hace. Y hoy teniendo opciones en el banco de suplentes. Y es que hoy no hubo dominio ni control. Y eso me preocupa. Porque el United. Yo lo decía en el reaccionando al partido. Muchachos. Conseguimos lo más difícil que era. Ponernos en ventaja. Porque estaba haciendo un partido complicado. Donde el United no encontraba del todo los espacios. Nos ponemos en ventaja. Y de ahí. Yo creo que la duda mía. No sé si de ustedes. La duda personal que yo tenía. Me dirán ustedes en el chat. Y en los comentarios. Para que se vayan desahogando. Y me vayan comentando. Era. ¿Cuál iba a ser la diferencia del partido? Si el United iba a ganar por 1. Iba a ganar por 2. Iba a ganar por 3. El United se conformó con el 1 a 0. Y un error lo terminamos pagando caro. Pero es que no era un partido para 1 a 0. Porque éramos superiores desde el fútbol. Superiores desde lo individual. Estábamos en casa. Es la jornada 1. Veníamos a empatar. ¿Por qué el United se conforma con el 1 a 0? Unos expected goals. Que apenas marcan un 1 a 27. Un United que tuvo 19 remates. Y parece como demasiado. Pero solo 5 de ellos a puerta. En 90 minutos de fútbol. Ante un equipo como el 20. Y con todo respeto. Generamos muy poco. Y el portero de ellos no sale como gran figura de este partido. Sobre todo la última media hora de partido. Y mucho más los últimos 15 minutos. Donde ya el United estaba en desventaja. Así que el United ni dominó ni controló. Y por supuesto mucho menos ganó el partido. Los cambios tardes no mejoraron nada. Yo desde que arrancó el segundo tiempo. Ya por el 50-60. Veía que el United no tenía mitad de la cancha. Ni Bruno, ni Ugarte, ni Eriksen se estaban imponiendo. Searsen no estaba apareciendo. Amad Diallo y Rashford no estaban siendo activados lo suficiente. Y es que los cambios en la mitad de la cancha llegan al minuto 79. Estamos hablando de que el 20 nos iguala el partido. Al minuto 68 y 11 minutos más tarde. Es que el técnico le mete mano a un partido. Que había que ganar sí o sí. Que había que dominar y que había que controlar. Y lo peor de todo. Es que los cambios no mejoraron nada tampoco. Aparte de que llegaron tarde. Pues los cambios no mejoraron absolutamente nada. El equipo tocó poco la pelota Mason Mount. Hoy Maino no me está gustando su inicio de temporada. Alejandro Garnaccio fue el mejor de los suplentes. Pero no lo activamos demasiado. Tuvo un par de jugadas donde logra superar a su rival. Pero al final no terminó en nada. Y Rasmus Ollum tuvo cuatro toques de balón en los últimos minutos. Es decir, la pelota en ningún momento llegó al área. Y es que muchachos, el panorama no pinta bien. Se viene Tottenham, Porto, Aston Villa, Brentford, Fenerbahce y West Ham de visitante. Y Chelsea en Old Trafford. Esto hasta el 3 de noviembre. Entre septiembre, octubre y noviembre. Que por ahí viene otra fecha FIFA más. No solamente la de octubre. Sino que viene otra fecha FIFA en noviembre. La última del año al fin. Pero es que el United tiene un panorama complicado. Y ya no por Tottenham, Porto, Aston Villa, Brentford, Fenerbahce, West Ham, Chelsea. Por el propio United. Es un United que pensábamos que había dado pasos hacia adelante ante Palas. O al menos yo lo pensaba. Muchos no. Muchos vieron más de lo mismo. Irrespetable. Pero es que hoy vimos más de lo mismo. Hoy parecía un United de la temporada pasada. No parecía el United de una nueva temporada. Con nuevo staff. Con nuevos dueños. Con varias cosas. O sea, hoy pensábamos que iba a ser un United diferente. Un United propositivo. Un United que consiguiendo la ventaja iba a vasallarse al ataque. Iba a conseguir el resultado. Pero no terminó siendo así. Un United flojo, espeso, difícil. Y que uno ve este calendario y ve muchos empates. Y por qué no muchas derrotas. Si el United va a jugar como hoy. O va a jugar como ante Liverpool. O va a jugar como ante Brighton. Pues es poco probable que el United pueda sacar bastantes resultados positivos. Y es que hay muchas dudas. La cara de Van Nistelrooy. Las declaraciones de Ten Hag. Y es que Ten Hag no es su primer año. Es su tercero. El de Ineos es el primero. El de Ten Hag es el tercero. Uno espera, sobre todo ante este tipo de rival. Y viendo el once titular y el banco de suplentes. El United tenía un once titular y un banco de suplentes. Lo suficientemente profundo. Lo suficientemente calidoso. Lo suficientemente apto para poder ganar al 20. Y de manera contundente. Un 2 a 0 y a descansar. Que el United no saliera a especular el segundo tiempo. Que el United saliera a resolver el partido. Que el técnico si ve que están especulando. Haga los cambios al momento. Y ya no al minuto 80. Vimos mucho al Ten Hag de la temporada pasada. Que leía mal los partidos. Que hacía mal los cambios. Y que tenía favoritos. Tenemos varias alertas rojas recién arrancando la temporada. Y es que este equipo, como ya se los mencioné. Es regular para lo irregular. El United ya empató con City. Ganó Fulham. Pierde con Brighton sobre la hora. Pierde goleado con Liverpool. Golea, golea. Y luego mete un par de empates. Así es este United. No es un United que te pueda dar una racha consistente. Ni de resultados. Ni de fútbol. Y eso obviamente enciende todas las alarmas. Porque al técnico se le han dado todas las herramientas. El staff. El cambio de directiva. Los fichajes. Las salidas de jugadores. Y absolutamente todos. Para en este tipo de partido dominar. Esto no era Manchester City. Esto no era Liverpool. Ni siquiera era Crystal Palace. Con todo respeto. Era un rival de la Eredivisie. Que había que dominar. Que había que ganar. Que había que mantener el cero. Y por supuesto arrancar la Europa League con tres puntos. Ahora volvemos a hacer un mar de dudas. Entramos en irregularidad. Ya vimos el calendario que se viene. Pero es que el peor enemigo del United. Sigue siendo el propio Manchester United. Muchachos. Síganse desaguando. Y digan qué conclusión adicional sacaron ustedes del partido de hoy. A mí incluso el partido de Eriksen no me termina pareciendo bueno. Más allá del golazo. Y quitando el error en el gol. Porque no apareció demasiado. Fue un United donde la mitad de la cancha no aparecía. Eran nuevamente islas. Un United que intentaba filtrar pases. Y no lo lograba. Y un 20 bien plantado. Que no tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano. Para poder llevarse un punto en el tránsito. Recuerden dejar su like. Suscribirse. Y activar las notificaciones. Por acá y por acá. Más contenido para que sigamos la agonía. Y sigan disfrutando del Manchester United. O al menos el contenido del Manchester United en español. No hay mucho para disfrutar en este arranque de temporada. Forever United. Y nos vemos en un próximo.